oíte todo miami gente, despedida de año, yo le empaliz, despido aquel año con su familia, después de él empaliz, yo va a estar la doble A y Marshmallow, oíte, vamos a prenderlo en fuego, el party más grande en la Florida entera, oíte, vamos a prenderlo en fuego, feliz navidad a todo el mundo, feliz año nuevo, este año fue viernes con la gran puta y lo cerramos en la cima, en el tope de la pirámide, oíte, no es lo que viene, va a ser histórico. Prende la máquina, enciende el Philip Blanc, pégase pantalón, baila mi reggaeton, que llegó el más cabrón, los nenes pa' el salón. Por el frente y por el culo en tu boquilla culo, baby, ya tú sabes cómo lo hago, pide lo que tú quieras, aquello loco. Me rola encima de la teta, los condones de esa vara están en la gaveta, le gusta como mi tatito huele, te digo, mala como te gusta, que te lo vayas mamando cuando te me ruta, que contigo cuente chique, pero que sea puta. Una nota, pa'l de baby, media loca, de jackeo sin ropa, una gota, pa'l de carro de Europa. Oye algo pal, chocando pila de cuero, alta gama por el sonido, me quiste de los robos, tú no ves que estoy tranquilo, tú estás todo, tú estás tranquilo, tú subes. Me da pena, la griseta blanca de esta era, lo que vale mi perrito es 100 veces tu cadena. Las personas ni me miran, en las redes se aceleran, ninguna salen conmigo, baby. Bellaqueo, chingoteo, aplicándola con el MVP del perreo, la gatica pa'l salón. Y yo me retiro. Me drogo sola cuando yo termino, me la sube porque siempre andas con una cajetiro. Cuando tú me disparas, cuero sucio, me retiro. Cuando tú me disparas, cuero sucio, me retiro. Mi hija tiene que darse bailar, hija. Música 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 todos tú y yo gritando vamos a hacer ¡Me acomodar! ¡Suscríbete al canal!